Hola bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero compartirles que preparamos unas riquísimas pupusas de chicharrón con queso. Recuerden que el primer paso es amasar bien tu masa y en la masita le puedes poner un poquito de sal y también le puedes poner un poquito de consomé de pollo. Aquí ya tengo listo mi chicharrón, solamente le estoy agregando queso, es queso mozzarella. Y también lo tenemos que medio amasar un poquito el queso y básicamente ya quedó nuestro charrón listo. Muchísimas gracias por ver mis recetas y recuerden suscribirse y dejar el like. Recuerden que la masa la tienen que amasar muy bien, mínimo unos 10 minutos para que su masa quede súper súper amasada. Esto es algo muy importante porque así tus pupusas pueden quedar muy muy bien. Y de ahí lo que tenemos que hacer es en un recipiente aparte vamos a poner un poquito de aceite y aquí tenemos nuestra masa bien amasada, yo estoy utilizando más seca, nuestro chicharrón con queso y nuestro recipiente con un poquito de aceite. Lo primero que vamos a hacer es redondearla, le damos vuelta, hacemos como un hoyito y le vamos a poner el tanteo de un poquito de charrón y le damos así vueltecitas y la vamos tapando poco a poco y le vamos a quitar el exceso de masa. Y básicamente este es el proceso de hacer una pupusa, la verdad que es bien fácil, tú puedes hacer de queso. Ya tengo mi receta en mi canal para las pupusas de queso, le puedes hacer de frijolitos o del que tú quieras. Y la verdad que así quedan, los vamos, estamos cociendo para que se cuezan muy bien, les damos vuelta. Y básicamente listo, así quedaron nuestras pupusas de chicharrón. Muchísimas gracias por ver esta receta, cualquier pregunta o duda pueden dejarlos en los comentarios. Bendiciones y que la pasen muy bien. Hasta la próxima, disfruten, bye bye. Gracias. 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 Gracias.